No sé si alguna vez se haya usted preguntado ¿cuántos mundos podemos conocer a través de la fotografía? Y esta ocasión estamos con un maestro de la fotografía como es el maestro Juan Miranda que nos recibe en su casa Muchísimas gracias Juan por esta gran oportunidad de poder platicar contigo porque yo sí creo que se abre un mundo completamente diferente cuando los ojos de un artista mira a través de la lente ¿Tú qué opinas de eso? Esa definición que haces me parece muy exacta porque cada vez que uno fotografía es porque algo te impresionó y la impresión la tienes en el momento que estás haciendo la toma en el momento que revelas, en el momento que imprimes y es un mundo de emociones que te va embargando pero no es la emoción por la emoción sino que te va abriendo otras posibilidades de otros temas y normalmente siempre el pensamiento es tan concreto que a lo que vas siempre es a buscar algo más que te impresione quien tiene esa capacidad de impresionarse hoy lo va a tener siempre ese es el gran aporte que uno va tiene uno la obligación de irlo enriqueciendo acabo de estar en una choza con unos amigos y la manera por como entraba la luz pronunciaba esos rostros los hacía amenos, sabios los hacía cotidianos o los llenaba de matices y te das cuenta que no solamente la imagen tiene matices el pensamiento tiene matices la palabra tiene matices o sea, te vas enriqueciendo en el día a día y eso es lo que yo amo como miembro de un equipo de comunicadores ¿Dónde aprendiste a ver? ¿Cómo puedes aprender a que esa realidad es la que te interesa captar? En mi pueblo llegaba normalmente ¿Cuál es tu pueblo? Mi pueblo San Andrés de Tepilco que está aquí dentro de la Ciudad de México y ya está dentro de la mancha urbana llega el fotógrafo del pueblo y llegan todas las señoras con sus colchas sus sábanas casi todas recién planchadas porque querían que fotografiaran a los niños y ya los llevaban vestidos de rancheritos o de mariachis estábamos impresionados de ver un fotógrafo y además los fotógrafos llegaban con toda la distinción de traje ¿Ahí de veras? Sí, sí, el fotógrafo de pueblo tenía que andar de traje para diferenciarse entonces frente a nosotros que éramos espectadores veíamos que en la otra barra se realizaba una obra teatral a mí me marcó para toda la vida porque me tomé conciencia del mundo de imágenes que nos rodeaba mi mamá me enseñó a utilizar mi nombre o sea, tienes que decir tu nombre cómo te llamas y toco la puerta como me enseñó mi mamá para que tú te metas a una casa tienes que tocar tres veces, no más tres veces, más es una majadería y cuando salga la gente tú le dices, buenas tardes todo eso me llevó el saber utilizar mi nombre me llevó a meterme en la época de proceso a meterme a las casas de los funcionarios del presidente López Portillo era presidente en ese momento tú has desde trabajado en lo más sencillo en el hombre común en el hombre y la mujer de la calle hasta grandes personajes de la cultura ¿quiénes son los personajes que ha atrapado tu cámara? quien más me costó trabajo fue Juan Rulfo porque Juan Rulfo era un viejo lobo de mar nunca te decía que no pero no te decía cuándo entonces me decía ¿y de dónde es usted? de San Andrés de Tepil como maestro entonces ya así como este bruto no va a entender ok ¿qué necesita? necesito fotografiarlo he leído todas sus obras y tengo mucho interés en fotografiarlo ok y así dos años dos años recuerdo una de las fotos que más me ha gustado que le hice a Octavio Paz estaba yo parado en el estrado en el Palacio Nacional va saliendo Octavio Paz y de repente lo baña una luz que es la luz del exterior que nada más así no te da el rostro tal como es sino nada más te intensifica ese perfil te logra llevar unos segundos la toma y la tomas en ese momento casi siempre ando buscando los claroscuros eso caracterizó en una gran medida mi trabajo estaba viendo este libro que se llama Curanderos y Chamanes de la Sierra Mazateca ¿qué fuiste a hacer allá? fotos ¿qué encontraste? este la transformación de mi vida radicalmente ¿por qué? porque pude hacer esa conexión entre entre mi búsqueda material y mi búsqueda interior pude lograr muchas respuestas mucha gente pensaría que lo logré comiendo hongos o comiendo algunas otras sustancias no yo estaba como siempre observando su rostro sus movimientos era de veras una gran lección de ser de lo que debe ser un ser humano ya en la vejez sí aunque ella no tuvo que ser vieja para ser sabia ella era un personaje sabio per se entonces termina la entrevista y se me queda viendo ella no hablaba en español no me dice algo y el traductor me dice dice María que le gusta tu mirada que si quieres ella te invita a hacer una ceremonia de hongos esta noche tardas muy poco unos minutos en que entra la psilocibina en tu rujo sanguíneo y empiezas a vivir esa ese desguangüilamiento de tu cuerpo esa esa experiencia como se refleja en la fotografía no hay manera no hay manera no hay manera eso solamente un fotógrafo lo ha logrado que se acaba de morir Jesús Sánchez Uribe a través de utilizar todos los elementos de la fotografía te puede hacer sentir esa textura que tiene el pensamiento o el o el bienestar o o el tener un buen pensamiento un pensamiento que te lleve al romanticismo a amar como puedes ver toda esa textura que te lleva a esa a esa alta sensibilidad ¿cómo la tecnología ha afectado tu expresión fotográfica? no te puede afectar o sea es para agradecer que exista esa tecnología porque gran parte yo te puedo decir que llevo 40 años de fotógrafo pero como fotógrafo yo creo que llevaré 10 años porque la gran parte del tiempo te la te la llevas al cuarto oscuro ahí es donde se tiene que realizar la parte pesada de la fotografía cuando sale la fotografía digital me parece que es me libera a todo mundo y porque además el fotógrafo lo que necesita es tiempo para estar en los lugares para trasladarte para estar para sentir para vivir para vivir cuéntame de tu trabajo en las marinolas las marinolas siguen siendo el reflejo antes que nada debo de confesarte una cosa Norma me ha enseñado a reír era yo muy acartonado muy serio y entonces las marinolas las marinolas vienen a representar para mí esa capacidad de poderme seguir divirtiendo como ya no están mis amigos aquí están todos retratados escenas que me que me impresionaron y cuando empezamos a trabajar cada pieza me acuerdo de cuando todos queríamos llevar serenata con sombras de charro y como siempre enfrentándote a la muerte son piezas que se comunican se comunican porque tienen una historia integrada y la edad es lo más importante la edad es lo que te debe de llevar lo que te debe de dar el elemento que va a embonar suavemente en los demás ¿qué te ha dado a ti la edad? me ha dado quererme a mí mismo disfrutarme reírme de mí este incursionar en cosas nuevas sin que me sienta yo ofendido o sea es una lucha como de un animal prehistórico por dentro que quiere ceder pero no quiere ceder pero lo razonable es que desde el momento que estás entendiendo de que cuando ya no estás en este plano nada te vas a llevar entonces tienes que seguir dando lo mejor de ti hasta el último segundo ¿qué plan hay para seguir en la fotografía? ¿para dónde va Juan Miranda? estoy en un impas en este momento estoy muy tranquilo por primera vez en mi vida estoy muy tranquilo estoy entendiendo la razón de la edad la edad no es lo que te cansa sino tienes tantos elementos encima que puedes versatilizar hacia los demás puedes darte hacia los demás puedes darte a la gente que te quiera escuchar o que te quiera pedir un consejo ya no tengo ninguna prisa por decirle a la gente lo que debe de hacer porque para empezar tengo que entender qué es lo que yo tengo que hacer entonces eso te hace ser muy respetuoso del tiempo que necesitan los demás para entender y eso es maravilloso porque cuando empiezas a entender a tus compañeros de banca ¿verdad? los empiezas a querer los empiezas a amar y te das cuenta que lo más importante es no perder jamás esa posibilidad de darte a través del amor que lo más importante es no perder jamás lo más importante es que lo más importante es que lo más importante Gracias por ver el video.